El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Policía y red de apoyo del municipio de Cartago recuperaron bebé que había sido raptado el pasado martes. ¡Libertad! 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 Libertad fue la petición unánime de todos los asistentes a la marcha por los soldados secuestrados, organizada por la familia del militar tulueño Andrés Felipe Pérez. Madre de soldado de Ugalagrante asesinado en Boyacá, pide explicaciones al gobierno nacional. En un acto especial, el ingeniero Gustavo Vélez recibió la credencial como alcalde de Tuluá. Y en los deportes, nadadores tulueños obtuvieron buenos resultados en torneo preparatorio de la disciplina. Treinta y dos equipos están participando en la primera Copa de Fútbol Salagana y Supergiros que dio inicio el martes anterior. El alcalde brilló por su ausencia en la marcha por la liberación de los secuestrados. Solamente un secretario y algunos funcionarios aparecieron en medio de los pocos asistentes. Nos vemos en la campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llegue la señal de Proteljo en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com Estos son los hechos del día. La policía Valle, con el apoyo de los taxistas de Cartago, recuperó el bebé de ocho días de nacido que había sido raptado en la tarde de este martes en el barrio El Prado de esa localidad. Este es el momento en el que el coronel Fernando Murillo, comandante de la policía Valle, hace entrega del bebé que había sido raptado el pasado martes a su mamá en un sector del municipio de Cartago. Por favor, cuiden a los niños, no se los dejen a gente diferente, a los abuelitos, a ustedes, a los papás. Su mamá, su papá, su abuelita fue engañada por una persona que le estaba ofreciendo un subsidio, una colaboración económica, aprovechando que son de escasos recursos. Una vez se raptó el bebé en el municipio de Cartago, de inmediato no fue la policía, fue los gremios de taxistas, especialmente la comunidad en general, la que se puso a buscar a Johan. Y fue importante esa comunicación a través de redes sociales, a través de WhatsApp, donde la Policía Nacional puede hacer una investigación muy rápida, exhaustiva, a través de la cimil, del gaula, de la cipol y de los cuadrantes. Y gracias a Dios, a esta hora de la madrugada, llega Johan nuevamente al seno de su hogar. Yo creo que se sintió, a través de las imágenes que ustedes tienen, cómo el pueblo de Cartago estaba contento, aplaudía y tranochó buscando a Johan. Y ahora estamos acá en Puerto Caldas, donde también los ciudadanos y los vecinos están saliendo, agradecerle a la policía, pero agradecerle también a Cartago, esa solidaridad que tuvo, para que Johan, muy rápidamente, hubiera vuelto a ser al hogar. La mujer que había raptado al pequeño venía encañando a la madre del niño días antes. Tuvimos la oportunidad de tener una línea telefónica rápidamente, donde se había comunicado esta mujer, que fue la que raptó al niño. De esa manera llegamos por inteligencia, con nuestro gaula, nuestro asilín, a una residencia donde se ubicó el celular, al cual habían marcado y donde identificamos que estaba el bebé y la persona que estábamos buscando. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía para responder por el rapto de menor de edad. El 90% de los casos que se ha atendido en Colombia frente a estos raptos, especialmente niños de pequeñas edades o de pocos días de haber nacido, siempre tiene un modo operandi y obedece especialmente a alguna persona que está frustrada, precisamente que tiene problemas psicológicos o que ha tenido alguna pérdida de un bebé recientemente, que no utilizan artimañas para poder raptar a estos menores de edad y luego hacerle parecer a su familia como si hubiera ya nacido el bebé. El comandante de la Policía destacó y agradeció la redacción oportuna de la red de apoyo de taxistas de Cartago. La familia del soldado secuestrado Andrés Felipe Pérez encabezó la movilización para pedir por la libertad de él y el militar Cleider Antonio Rodríguez, oridundo de Agua Azul, Casanare. ¡Libertad! 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 Esa era la petición unánime de todos los asistentes a la marcha convocada por la familia del soldado profesional Andrés Felipe Pérez que ya completa 10 días en poder del ELN. Esta marcha la realizamos con todas las ganas y con todo el empeño para que por favor les toque el corazón y lo dejen salir pronto igual al gobierno para que por favor nos colabore. A la concentración acudieron alrededor de 300 personas quienes caminaron con la esperanza de una próxima liberación gracias al reciente comunicado del ELN en donde anunciaron que le informamos a sus familiares y amigos que los dos están en perfecto estado de salud y serán liberados en los próximos días para lo cual exigiremos garantías de seguridad para ellos de parte del gobierno. Lo único que les pido es que se haga efectivo lo que dicen en el comunicado que por favor señores del gobierno agilicen para que nuestros muchachos vuelvan. Mi corazón de madre dice que sí van a regresar muy pronto y sanos y salvos. Los seres queridos de los soldados Andrés Felipe Pérez y Cleider Antonio Rodríguez clamaron al ELN por pruebas de supervivencia de ambos militares secuestrados el pasado 26 de octubre en Huaycán, Boyacá. Tras informaciones de prensa que señalan que los militares asesinados en Huaycán, Boyacá habrían dejado guardado su armamento en otro lugar. La mamá del cabo primero, John Edinson Gómez, bugalagrandeño, asesinado por el ELN, pide una explicación. El cabo primero, John Edinson Gómez, oriundo de Bugalagrande Valle, fue uno de los 11 soldados asesinados por el ELN. Su mamá, Laura Domínguez, pide conocer las circunstancias reales de su muerte. ¿Hasta cuándo, señor presidente? Denle la cara, por favor, porque hasta ahora no nos ha dado la cara a ninguna de las madres. Entonces nosotros necesitamos que el señor presidente se pronuncie, pero se pronuncie en serio, no con comunicados. Unida al dolor de Dufar y Giraldo, madre del soldado secuestrado ante Felipe Pérez, Laura Domínguez hizo una petición contundente del gobierno. Y que nos diga en realidad, en realidad, ¿qué pasó con nuestros hijos? Mire, aquí tenemos la madre de un soldado que está retenido, no sabemos nada de él y supuestamente el señor presidente está reuniendo con ellos. Entonces que nos digan, que nos digan dónde está, cómo está, si está bien, si está mal, pero que por favor nos quiten esa incertidumbre encima. Estas dos madres esperan que la verdad la libere de la angustia y al fin puedan conocer con detalles qué sucedió en Huicam, Boyacá. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional logró la incautación de 1.6 toneladas de marihuana, es decir, 1.686 kilos en el departamento del Valle. El operativo se realizó en un puesto de control sobre la vía panamericana a la altura del municipio de Huacarí, ubicando un camión color blanco con garrocería de estacas y carpa de color azul. Y al momento de solicitar la documentación relacionada con la carga al conductor del automotor, mostró nerviosismo e incoherencia en sus respuestas, lo que motivó a los policiales a realizar un registro minucioso del interior del camión. Al verificar la carga reportada a huacales de madera, sellaron 107 bloques forrados en cinta adhesiva color beige, empacados en onas de fibra de varios colores. En la parte interior de la carrocería del camión, cada uno de ellos llevaba una sustancia vegetal con olor y características similares a sustancia estupefaciente, que al realizarle la prueba de identificación preliminar, arroja resultado positivo para cannabis y sus derivados con un peso de 1.686 kilos. La sustancia estupefaciente incautada al vehículo inmovilizado y su conductor fueron dejados a disposición de autoridad competente. La Policía Nacional durante el 2015 ha incautado 186 toneladas de marihuana en el territorio colombiano. En el barrio Rojas, un lote baldío se está convirtiendo en un malestal para los vecinos ante la presencia de una serpiente. Lo que más preocupa a la señora María Saúlia Costa es la aparición de una serpiente en un lote del barrio Rojas y que desconocen si puede llegar a ser peligrosa para la comunidad. Hasta ahora yo no sé qué culebra es. Sé que es una culebra porque la señora del frente la vio y ella fue la que me dijo que había salido por aquí, por este portón. Por el abandono, este lote se está convirtiendo en un foco de los malos olores y animales que inquieta a la comunidad de ese sector. El abandono que los dueños tienen esto, el rastrojo que se forma de eso ahí, eso se enmalaza mucho. Y fuera de eso, los animales, ahora tenemos el problema con una culebra que hay ahí, no sabemos si se sale o no se sale y cómo nos va a perjudicar aquí a los vecinos. La afectada espera que la entidad que le corresponde a este tipo de casos la puedan ayudar, ya que no ha recibido respuestas positivas. Mi hija fue a la CBC, la mandaron para la alcaldía, a la Secretaría de Salud fue, y a ella la volvieron y la mandaron para la CBC, o sea que eso no se sabe, que ninguno puede hacer nada. Que no se puede matar, que porque tiene cárcel. No sabemos qué van a hacer con ese animal. La comunidad espera pronta respuesta y ayuda para solucionar este problema. Y esperen, después de comerciales en CNS Noticias, los detalles de la entrega de la credencial como alcalde al ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. En un acto especial realizado por el recinto del Consejo Municipal, el ingeniero Gustavo Vélez recibió su credencial como alcalde de Tuluá. Con una masiva asistencia se llevó a cabo el acto especial en el Consejo Municipal, por medio del cual la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó entrega de la credencial como alcalde de Tuluá, el ingeniero Gustavo Vélez. Se hace oficial el acto, ya se hace entrega por parte de la Registraduría de la credencial y ya a seguir trabajando, a comenzar entonces ya de manera formal la solicitud ante la Administración Municipal del empalme que nos corresponde. Entonces, a asumir nuestras funciones, a comenzar a trabajar. El alcalde electo se refirió al proceso de empalme que ya comenzó a realizarse con los funcionarios de la Administración Municipal. Nosotros ya hemos conformado los equipos, ya estábamos esperando solamente que nos acreditara la Registraduría para poder entrar a hacer de manera formal la presentación ante la Administración Municipal. Y entonces ya hoy se hace oficial, lo hacemos por escrito y vamos a encontrar pues entonces una muy buena disposición de la Administración Municipal de acuerdo a lo que ellos nos han ido informando. Asimismo expresó que ha venido dialogando con los concejales para las sugerencias y modificaciones que puedan realizarse al Plan de Ordenamiento Territorial que él como alcalde recibirá y ejecutará. De igual manera, los concejales electos también recibieron su respectiva credencial para ser parte de la Corporación Edilicia. Felices, así se sintieron cada uno de los 17 concejales electos al recibir la credencial como Ediles de Tuluá. ¡Gracias! 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 Estoy muy contento de esta bendición que el señor nos ha dado de poder ser el concejal de los tulueños. Estoy muy feliz y saber que ese concejal es de todos, todo el equipo de trabajo, todos los que nos apoyaron, toda la comunidad que nos recibió en sus casas. Decirles que ya tenemos credencial, que ya vamos a trabajar y que queremos que estén con nosotros en todo momento para poder hacer un trabajo bien bonito por Tuluá. Los concejales electos expresaron el compromiso que tienen con la comunidad tulueña ahora que están dentro de la corporación edilicia. Aprender mucho y trabajar, trabajar por los tulueños, esperar que de la mano con el próximo, nuestro alcalde de los tulueños podamos hacer cosas importantes. Nosotros hemos tenido una experiencia en lo social siempre y a eso nos queremos enfocar. Para nosotros es muy importante el desarrollo y proyección de la comunidad, de la mano de la comunidad, estar con ellos. Y creo que por ahí nosotros vamos a trabajar, si Dios lo permite. Hay muchas cosas que revisar, hay muchos temas que analizar, pero yo pienso que en el compás del tiempo nos iremos desarrollando. Ya se acerca la temporada decembrina y desde ya se organizan las actividades para promover el comercio tulueño, que para este año tendrá como eslogan, compre en Tuluá y gane comprando. Desde el 7 de noviembre hasta el 8 de enero de 2016 se realizará una campaña con el fin de integrar a la comunidad con el comercio tulueño. El objetivo del Duende Regalón es dinamizar la economía, o sea, dinamizar la compra, que los tulueños conozcamos que tenemos muy buenas oportunidades en cuanto a servicios y productos en la ciudad, que nos quedemos en Tuluá, que compremos en la ciudad y lógicamente que aprovechemos todo lo que va a haber en diciembre de promociones, de eventos, de entrega de regalos. En el marco de esta se realizarán diferentes concursos con grandes premios para los compradores. En este caso van a ser dos motos, un televisor, o sea, varios premios. Generamos unos bonos, con esos bonos el comerciante se los entrega al cliente que le compra y ese cliente con ese bono puede ganarse los premios. Esos premios los vamos a estar entregando el 8 de enero del año 2016. Tuluá Despierta hace parte de esta campaña, donde el 19 de diciembre el comercio atenderá en un horario extendido que durará más de 18 horas. Tuluá Despierta, que este año va a ser el 19 de diciembre próximo, en el cual vamos a tener unas actividades de regalos, premios, diversión, en todo el sector, tanto de la calle Sarmiento, la calle 26 y los centros comerciales, Centro Comercial Tuluá y Centro Comercial Arradura. Actividades que se hacen con el fin de promover el comercio tulueño. Y entre el 4 y el 25 de noviembre se llevará a cabo el pago de subsidio a las personas mayores que hacen parte de las 6.210 personas beneficiarias del programa de solidaridad con el adulto mayor, Colombia Mayor del Gobierno Nacional. Para ser beneficiario de este subsidio económico se debe ser colombiano, tener mínimo 3 años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez, 54 años para mujeres y 59 para hombres, estar clasificado en los niveles 1 o 2 del CISBEN y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Asimismo debe tratarse de personas que vivan solas y su ingreso mensual no superar medio salario mínimo legal mensual vigente, vivan en la calle y de la caridad pública, vivan con la familia y el ingreso familiar sea inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente, o residan en un centro de bienestar del adulto mayor o asistan como usuario a un centro diurno. Mediante este auxilio se busca aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza. Es así como se les asigna un subsidio económico. Este dinero puede ser cobrado en los puntos de supergiros ubicados en diferentes sectores del municipio. Es de recordar que la acumulación de dos pagos sin ser cobrados causa el retiro del programa. La Policía Nacional celebra hoy 124 años de fundación y en Tuluá la celebración se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, con una ceremonia formal en el campo de paradas de la Escuela de Policía Simón Bolívar, kilómetro 1, vía a la Ribera. Se espera la presencia de altos mandos militares de la región. Y para hoy miércoles 4 de noviembre a las 3 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura, la Secretaría de Educación está convocando al segundo comité de seguimiento municipal, al programa de alimentación escolar PAE, espacio que tiene como objetivo presentar un informe del desarrollo del programa, su cobertura y abrir un espacio de participación a la comunidad en general que desee expresarse sobre el tema. De este encuentro participan los entes de control, la comunidad educativa representada en los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, la administración municipal a través de la Secretaría de Educación y la comunidad en general que deseen participar. Hacemos pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. No se muevan que ya volvemos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los deportes en CNC Noticias. Un balance muy positivo dejaron para los 16 nadadores tulueños en un evento realizado en la Sultana del Valle el pasado fin de semana. Con nadadores en la modalidad infantil y juvenil, los tulueños participaron de torneo y chequeo preparatorio para las próximas justas en el mes de diciembre. El objetivo era que los nadadores estuvieran cercanos a su mejor marca o igualaran su mejor marca. Este objetivo lo lograron la mayoría de los nadadores, lo que significa que esperamos que nuestros nadadores en estos torneos de diciembre realicen su mejor tiempo de temporada. Ever Collazo se refiere al nivel de los deportistas tulueños. Tuluá fue cuarto, lo que significa el buen nivel de la natación tulueña en relación al departamento del Valle del Cauca. Los deportistas se refirieron a esta competencia. Logramos bajar marcas, que era lo que se quería lograr. Nos trajimos, la mayoría de todos bajamos marcas, trajimos medallas. En mi caso traje dos de oro, una de plata y una de bronce. Los resultados fueron buenos, ya que no estábamos a punto de esperar los excelentes resultados, pero se vio que el trabajo que estamos haciendo hasta el momento está en forma. Los nadadores se preparan para las próximas competencias en el mes de diciembre. Y siguiendo con más información del deporte aficionado en el Coliseo Benicio Echeverri de la ciudad de Tuluá, fue el punto de partida para disputarse la cuarta Copa Skúmer de voleibol, donde las deportistas tulueñas obtuvieron un buen resultado. Las deportistas ocuparon el tercer puesto en esa competencia que acogió equipos de otras ciudades del país. Bueno, el festival bien, gracias al señor, nosotros a nivel de esta parte de torneos, de este tipo de torneos, nos trazamos unas metas, que es el desarrollo de jugadoras, ya que tenemos muy poquiticos eventos y aunque uno siempre busca ganar el objetivo no es ese, sino formar. Niñas de los años 2000 y 2001 fueron quienes representaron a la Villa de Céspedes en la Copa Skúmer. Sí, aquí ha habido muy buen nivel, ya que hay buena competencia y sobre todo hay buenos entrenadores, entonces se ve buen nivel en los equipos y eso es bueno porque uno deja buena imagen, no solamente a nivel municipal, sino departamental y nacional. El monitor Oscar Marino García destacó el nivel de los otros equipos del Valle. De los equipos que vi del Valle de Buenaventura, Roldanillo, Bugalagrande, que fueron los equipos que vi, los vi muy bien, los vi centrados en los procesos que tiene que tener uno dentro de la formación de niñas y eso es bueno y satisfactorio para cada uno de los municipios. Las deportistas se preparan para competencias el próximo fin de semana. Y siguiendo con más información del deporte aficionado, se dio apertura de la Copa de Fútbol Sala de Gane Supergiros, donde 32 equipos del Valle competirán por este torneo. Con animación, concursos y encuentros deportivos, se dio inicio a la primera Copa de Fútbol Sala que organiza Gane y Supergiros. Tenemos actividades especiales para integrarnos cada uno de los que estamos aquí presentes. Tenemos un lanzamiento espectacular, presencia de medios, presencia de personal representante directivo de Supergiros. Es decir, muchas cosas interesantes que sé que van a hacer de este torneo un espectáculo por el bien de la comunidad. Esta Copa se realizó con el fin de promover la recreación y deporte en los usuarios. Deben proyectarse a la comunidad porque las empresas se deben a todo su entorno y por eso no podemos ser adenos a las actividades deportivas. Apoyando todos los eventos que tengan que ver con la comunidad, como el que estamos viendo en ese momento, donde apoyamos todo el evento en ese momento de fútbol y el patrocinio que tenga que involucrar a toda la comunidad en general. Esta competencia se realiza con toda la reglamentación FIFA con el fin de presentar un buen fútbol. Durante ese mes vamos a tener torneos de lunes a sábado. Están todos cordialmente invitados para que se acerquen acá a nuestro sitio de evento, donde podemos compartir y con el agrado de todos integrarnos más en familia y en comunidad. El torneo durará aproximadamente un mes y se jugarán las canchas Fire Soccer ubicadas sobre la carrera 30. Y hasta aquí todos los deportes en CNC Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Qué tal amigos de Zona Rosa? Nosotros somos Matecaña. Y estamos enviando un saludo muy especial para todos ustedes. De fin de año, un beso grande y chao. En la grabación del especial de Navidad y fin de año, su octava versión que realiza Telegruproducciones, participó la orquesta Matecaña que nos contó que viene para la agrupación. Bueno, nos estamos preparando para estas fiestas de fin de año. Posteriormente estaremos también en carnavales de negros y blancos. Estaremos en la feria de flores. Mejor dicho, Matecaña de Orquesta durante todo el año está por todo el país recorriendo con toda nuestra música y nuestra alegría. Europa, Estados Unidos y Ecuador también podrán escuchar la música de Matecaña este fin de año. Ya estamos preparando el éxito de fin de año. Como siempre, la gente espera el éxito de fin de año de Orquesta Matecaña. Y desde comienzo de año ya estamos preparando lo que viene a mitad de año, que va a ser una sorpresa. Ya sé que a todos les va a gustar. Orquesta Matecaña excede la invitación a todos los televidentes a que no se pierdan el especial que se emitirá este 24 y 31 de diciembre. Bueno, a todos nuestros amigos, para que sigan a Matecaña de Orquesta aquí en CNC, Telenostalgia y Rumba TV. Matecaña de Orquesta con todos sus éxitos de fin de año. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la campana nuevamente aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Aplaudo el esfuerzo de la familia Pérez al convocar una marcha por los secuestrados contra reloj, sin recursos y sin el apoyo municipal. Les acompañaron aproximadamente unas 300 personas entre familiares y amigos, estudiantes de la escuela militar y medios de comunicación. Pero de la alcaldía no fue sino el doctor Vivier Velázquez. Y eso que, tímidamente, me parece que por tratarse de un soldado héroe de la patria, tu dueño, y por ser una noticia de connotación nacional, debió dársele un mejor trato a esta familia. ¿No les parece, señores de la alcaldía? Espero personalmente que el tema del protocolo mejore en la próxima administración, porque la falta del acompañamiento a la familia del secuestrado fue un desatino, así como lo han sido otros hechos que no valen la pena mencionar ya. Pero, ¿qué pena con esta familia tulueña y con los secuestrados? ¡Sigue sonando la campana! Bueno, señores, se ha levantado tremenda polémica con el antirracismo, desde que al soldado Micolta le prohibieron un espectáculo. Ahora ya todo el mundo cogió el tema de recocha. Hasta dicen que la Real Academia de la Lengua analiza la posibilidad de eliminar la palabra negro del diccionario y cambiarla por afrodescendiente. Y pues ahí sí, me parece que exageran. El color negro, pues es un color y punto. Y la denominación afrodescendiente se refiere, es a la raza. Sobre este tema les estaré hablando en esta semana. Ténganlo ahí, en remojo. Yo por mi parte estoy muy orgullosa de mi raza. ¿O qué dicen ustedes? Bueno, señores, es todo por hoy aquí en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Noticias con muchísima más información. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Policía y red de apoyo del municipio de Cartago recuperaron bebé que había sido raptado el pasado martes. ¡Libertad! 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 Fue la petición unánime de todos los asistentes a la marcha por los soldados secuestrados, organizada por la familia del militar tulueño Andrés Felipe Pérez. Madre de soldado de Ugalagrante asesinado en Boyacá, pide explicaciones al gobierno nacional. En un acto especial, el ingeniero Gustavo Vélez recibió la credencial como alcalde de Tuluá. Y en los deportes, nadadores tulueños obtuvieron buenos resultados en torneo preparatorio de la disciplina. 32 equipos están participando en la primera Copa de Fútbol Salagán y Supergiros que dio inicio el martes anterior. ¡Libertad! ¡Libertad!